Vamos a ver como editar una imagen en línea sin instalar nada. Solamente vamos a ir a una página, pixrl.com Abrimos la página y ahí podemos crear un documento o subir una imagen de nuestro ordenador. En este caso se trata de una captura de pantalla que hice. La voy a arreglar, voy a quitar este cuadrito que no me gusta. Puedo eliminarlo y rellenarlo del color de fondo. Pero quiero hacerlo de otro modo. Voy a crear una selección del mismo tamaño que el cuadro. Lo pongo en el fondo, copio, pego, lo selecciono y lo desplazo hacia el rectángulo que quiero tapar. Ahí voy a meter el texto. Es el siguiente. Lo selecciono. Selecciono la herramienta de texto. Ahí lo pego. Bueno, voy a escoger la fuente en la cual quiero que quede el texto. Se puede ver que hay una gran cantidad de fuentes y que el resultado de la fuente que selecciono se refleja instantáneamente en el texto. Me desplazo con la rueda de ratón para seleccionar la fuente que deseo. Una vez que la selecciono voy a cambiar el color. En el selector de colores tenemos esta paleta de gradientes. Tiene cuatro opciones de paletas para seleccionar el color de acuerdo a nuestro gusto. En este caso solamente utilizaré el blanco. Bueno, del lado derecho tenemos las capas. Podemos ver, estoy en la capa de texto. Voy a desplazar hacia abajo. Bueno, la voy a mover nuevamente hacia arriba. Voy a hacer un cambio de tamaño del lienzo. Anclo la imagen de la parte de arriba para que el desplazamiento sea hacia abajo. Es decir que quiero que el lienzo aumente su tamaño en la parte de abajo de la imagen. El zoom se hace con la rueda central del ratón. Ahora voy a rellenar esa parte del lienzo con negro. Y a colocar el texto ahí. Voy, lo selecciono. Y lo desplazo hacia esa parte, lo centro. Ahora voy a crear una nueva capa. La cual pinto de negro. Voy a cambiar de tamaño. La voy a modificar. La reduzco. La desplazo hacia abajo. A continuación lo que voy a hacer va a ser cambiarle de color a esta capa. En el momento que yo seleccione la herramienta de color. Me va a aparecer una ventana para pedirme que acepte los cambios. Digo que sí. Voy y selecciono el color que deseo. Aquí vamos a ver algo importante. ¿Qué pasa si yo hago un movimiento indeseado como esto? Simplemente pongo el control Z. Para regresar al estado anterior. Para detectar el nombre de la capa simplemente pulsamos dos veces sobre el nombre. Y lo cambiamos a nuestro gusto. Podemos verlo aquí. Ahora voy a continuar con la edición de la capa. Le voy a cambiar el color. La voy a perfumar primero. Para poder seleccionarlo. Aplico el cambio. Aplico el color. Y la ajusto a mi gusto. Ahí está. Aplico el cambio. También puede ser con Enter simplemente. Ahora mediante una selección rectangular. Voy a agregar un marco. Voy a ajustar mi selección en la posición que yo quiero. Lo voy a desplazar moviendo el puntero hacia el lugar deseado. El siguiente paso va a ser invertir la selección. Para crear un marco delgado. Lo voy a rellenar de color. Con la herramienta de bote de pintura. ¿Por qué seleccioné esta imagen? Bueno seleccioné esta imagen porque un amigo me pidió que editara yo una imagen para la cita. Y pues me pareció correcta esto. Una vez ubicado en la posición deseada. Voy a duplicar la capa. Para crear otro marco. Pongo el cambio. Pongo el puntero. Duplico capa. El procedimiento es similar al del anterior marco. Con la herramienta de transformación libre. Cambio el tamaño. Y lo desplazo. Al lugar que yo quiero. Para finalizar voy a aplicar un filtro a la imagen. Para eso voy a seleccionar primeramente la capa donde se encuentra la imagen. De ahí aplico el filtro imitar HDR. Aquí lo tenemos. No está aplicado. Por último voy a guardar la imagen. Puedo optar por enviarla a algunos de los portales indicados en la ventana de diálogo. Pero en este caso la voy a guardar en mi PC. Y ya posiblemente la pegaré en el muro de Facebook. Y mi amigo. Es todo. Suscríbete.